¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo algo distinto, es un vlog de lo que fue la reunión de youtubers peruanas. La verdad que estuvo muy bonito, muy chévere. Ahora van a ver en el vlog quiénes estuvieron. Pudimos hablar de un montón de cosas que tenemos como planes para ustedes, porque lo que hacemos es por ustedes y para ustedes. Y en verdad estuvo súper súper divertido, así que les dejo con el vídeo. Ya llegamos al Bombeef. En verdad estamos, ahí estoy yo. Ahorita estamos Maya Genesis y Adri. ¡Saluda! Estamos esperando a que vengan las demás chicas, pero voy a sacar un poquito para que me vean. Ahora sí, acá estoy. ¿Dónde se puede ver mi maquillaje? Este es mi maquillaje. Mi maquillaje, los labios. Oye, ese desenfoca. Ahí está. Puse un enterizo y este collarcito de Forever 21. Así que vamos a seguir viendo que vengan las chicas para empezar con este encuentro que va a estar súper súper chévere. ¡Suscríbete! ¡Ah! Todos los oficiadores, Sleep Eyes, Bioderma. ¡Ahí está! ¡Ah! Ahí está. Ah, ahí está. ¡Ah! Están las chicas. ¡Ah! ¿Me están matando de mi sitio? Sí. Te estoy votando. ¡No! ¡Ay, qué mal! Él es nuestro fotógrafo Oficial Oficial, rey contraoficial Y maltratado por Betsy Acá está Betsy, la reina y señora Youtuber peruanas Aquí estoy Estamos arreglando las cosas Ya llegaron todos los oficiadores Así que estamos súper emocionadas Con lo que vamos a ver más adelante El lugar está bien bonito Y acá se come espectacular Es riquísimo, chicas Tienen que ir a Bon Beef Ahí abajo en la cajita de información voy a dejar todo Sobre dónde nos hemos encontrado No, 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 no La verdad que estuvo súper bonito Nos hemos divertido Nos hemos matado de la risa Comimos exquisito La verdad, súper recomendado el Bon Beef Muchas marcas asumieron un montón de productos Y les quiero mostrar De verdad estoy súper contenta Porque no imaginaba cuántos productos nos iban a dar Y esos productos son para que ustedes vean Para que yo les pueda decir a ustedes Compré o no lo compren Qué tales son Qué son buenos Y entonces genial, genial, genial Todo lo que me regalaron Vamos a empezar por la corporación Life Que es la que tiene Placenta Life Que es la más conocida Y bueno, un montón de marcas Para cuidado del cabello Para cuidado de las uñas Para cuidado dermatológico Entonces vamos a ver Qué había en esta cajita Aquí me vino un shampoo Extra hidratante Es un shampoo de salón Con el salto de algas marinas Justo para cabello teñido O maltratado Libre de sal Vamos a probar qué tal me va con esto Y les voy a contar qué tal Yo en especial porque tengo El cabello teñido con el balayage Vamos a ver si Realmente es bueno para el cabello Me regalaron unas gotitas de silicona Que esto uso un montón O sea, desde que me pinté el cabello Uso todos los días gotitas de silicona Para Ya saben, que esté bonito Y brilloso Y que no se me maltrate mucho Y me regalaron Este tratamiento de queratina De hidratación profunda Para todo tipo de cabello Y bueno, eso es lo que me regaló Placenta Life Bioderma Luego está Bioderma Que ha sido Uno de nuestros auspiciadores Desde que iniciamos En la comunidad de youtubers peruanas Y la verdad que estoy Súper emocionada Por lo que viene acá Porque viene el agua micelar La mejor agua micelar de todas Es espectacular Para cualquier tipo de piel Es una cosa increíble Para desmaquillarte Para limpiar tu piel Para tenerla fresca Y de verdad que A todas las chicas que tienen Este, granitos en el rostro Tienen acné Esto No puede ser que se los cura Pero sí Yo particularmente Sí he visto Que te reduce muchísimo Muchísimo el acné Es una Es una micelar Que de verdad Cuida mucho tu rostro No solamente se dedica A desmaquillar Nos ha enviado Un protector solar Para el rostro De 100 Es súper conocido Me recomiendan Los dermatólogos Y saben que Ya les dije Que el rostro Hay que cuidarlo un montón Y nos regaló Un montón de estos Chiquititos De Es un serum O serum Para refinar los poros Para cerrar los poros Es como un primer Y he escuchado cosas Maravillas de ellos No los he probado Pero los voy a probar Los voy a usar como primer Y les voy a contar Qué tal Mi idea Y mi idea nos regaló Un montón de productos Súper interesantes Y de verdad que Ya se me estaban acabando Algunos de estos Y los iba a volver a comprar Y Nivea Llegó al rescate Este es el limpiador Refrescante Me quedaron las toallitas De maquillantes Nivea La verdad que yo estaba Buscando toallitas De maquillantes Porque lo he estado haciendo Con las toallitas Húmedas normales De bebé Y así que vamos a probar Qué tal venga con estas El desmaquillante Para ojos Que es muy bueno Un desmaquillante Para ojos Yo estaba usando Aceite de bebé Pero antes he probado Esto y es muy bueno Y una cremita Para el cuidado del rostro Portugal Tiene un montón de cosas Viene esta crema Que de verdad Ya quiero probarla Para contarles qué tal Es aromaterapia Es una crema relajante Y yo entiendo Que eso te lo pones Antes de descansar Te pones un poquito Y el olor Te relaja Quiero probarla Me encanta Porque Se que para antes De dormir De relajarte Y todo Me han regalado También Factor solar Para niños De 45 Me han regalado Un super block De 55 Un After sun Con aloe vera Y soya Y esto es lo que Estoy así como que Lo quiero probar Lo quiero probar Porque es Un protector solar De 90 Para el rostro Que viene con color Y yo he estado buscando Justamente Un protector solar Para el rostro Que no sea una BB cream Porque yo en verdad Uso como protector solar Mi BB cream Pero he estado buscando Uno que sea intenso Y que tenga color Y me lo regalaron Así que Vamos a probarlo Me vino también Esta Aromaterapia Body Splash Que huele Huele riquísimo Y me regalaron La famosa crema de lechuga Que tiene Portugal En verdad Yo he escuchado mucho de esto No le he tenido He escuchado que sí Que la crema de lechuga Que la crema de lechuga La crema de lechuga Lip Eyes Protección labial Me ha regalado Un montón Un montón De labiales Vamos a ver Me vino con esto de acá Que te explica A detalle Cada uno de los labiales Todos vienen Lo que me gusta de eso Es que todos vienen Con factor solar Y los labios También hay que protegerlos Esos Sí o sí Me dicen No, los labios no Pero los labios se deshidratan Los labios se pelan Sí señores Me regaló todos estos Brillos labiales O protectores labiales Uno viene con sabor Al limón tropical Vainilla Vainilla francesa Fresa Mentolado Protección sabor Y este que cambia de color Que en verdad Quiero saber Esto me da muchísima más curiosidad Finalmente Ave Clothing Hice un sorteo Y nosotros teníamos Que elegir las prendas Que queríamos Y yo fui la primera En salir Este En el sorteo Y me llevé Ese chor Me encantan Esos choros Que son así como que Bombachos De la cintura Cortitos Y lo vi Y dije Obvio tengo que agarrarlo Así Animal print Es súper lindo Súper así Como que coqueto Así que Agarré este Teníamos dos Y después agarré Esta faldita Que me pareció un monstruo Es como que bien playera Y a la vez Esa era cintura Entonces También me pareció súper coqueta Y dije Bueno Me lo tengo que agarrar Es para mí Así que bueno chicas Gracias por ver este video Estén atentas al canal Estén atentas a mi Facebook Síganme en Snapchat Porque en Snapchat Estaba poniendo Todo Todo Las cosas O sea Todo el día De lo que fue el encuentro Todito lo estuve posteando Así que si no me siguen en Snapchat Síganme en Snapchat Síganme en mis redes sociales En Instagram En Facebook En Twitter Y nada Un besote para todas Gracias por ver este video Chao